Hola, teña. Un cigarrito, escucha. Ya hay que ir con mi cigarrito, con mi J.I.P. Coca-Cola, con mi música, vamos, más bien que Dios. Y voy a cantar una canción de mi italiano, Gianni Morandi, que... con esa canción se hizo aquí popular en España por los años 60. También es una canción del Festival de San Remo, que se llama In Chinon Quédate, que aquí se tradujo en español, algo así como, quiero postrarme de rodillas. O sea que algo malo había aquí. Cuando uno pesa las rodillas de una mujer, chungo, algo has hecho cabrón, fijo, fijo, un bueno más sido. No, perdona, que no es rodilla. No, 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 no. Ya me has rodillo, me has rodillo. No, 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 no. Voy a gastar un mes haciendo de pasar cabrón. Ahora, vamos. Voy a gastar un mes haciendo de pasar cabrón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!